Estimados accionistas, hace pocas semanas Telefónica, su compañía, nuestra compañía, cumplió 95 años. Cuando se inauguró nuestra sede en la Gran Vía de Madrid, Telefónica ya mostró su espíritu vanguardista y el edificio se convirtió en el primer rascacielos en Europa. Y justamente desde este edificio se hizo la primera llamada Telefónica trasatlántica de la historia. Algunos datos ilustran la distancia con aquel momento. En 1924 había en nuestro país 40.000 kilómetros de circuitos de hilo de cobre. Hoy con nuestra red de fibra cubrimos 40 veces esa distancia. El servicio de correo aéreo iba a inaugurarse en Estados Unidos y no existía en este lado del océano. Hoy se cubre 135 millones de mensajes instantáneos. No existía la telefonía móvil y tampoco Internet. Y solo en España apenas 80.000 privilegiados tenían un teléfono. En la actualidad Telefónica ofrece servicio a más de 350 millones de clientes en 16 países. Así éramos hace 95 años. Hoy, cada 24 horas, Telefónica lleva a los hogares más de 800 kilómetros de fibra, el equivalente a la vida entre Madrid y Marsella. Cursa 3.000 millones de minutos de voz. Transporta una cantidad de datos equivalente a 70 millones de capítulos de su serie favorita. Conecta a 300.000 personas adicionales, algunas de ellas en los puntos más remotos del planeta, como la selva peruana o la Antártida. Acerca la educación digital a 9.000 niños y suma 1.000 horas de esfuerzo de los voluntarios. Hoy, 95 años después de crearse, su compañía es una de las 10 primeras del mundo. Nuestra realidad presente también es una de las 10 primeras financieras, que son bien elocuentes. Para centrarnos en el ejercicio de 2018, nuestros ingresos alcanzan los 40 millones de euros, con un incremento del 2,4%. El crecimiento de los ingresos se acelera a nivel del resultado operativo hasta el 6,3%, lo que refleja un aumento sostenido de la rentabilidad del negocio. Nuestro beneficio neto crece por tercer año consecutivo hasta más de 3.300 millones de euros, un 6,4% más que en 2017. El flujo de caja libre, excluyendo espectro, consolida su crecimiento por segundo año consecutivo, un 5,3%, hasta alcanzar una cifra mayor a 5.500 millones de euros. Y todo ello nos ha permitido reducir la deuda durante el año y, a la vez, ofrecer un dividendo atractivo a nuestros accionistas. En resumen, como les dije aquí mismo hace un año, queremos crecer en ingresos y estamos creciendo. Queremos incrementar los márgenes y los estamos incrementando. Seguiremos invirtiendo para contar con las mejores plataformas y lo estamos haciendo. En definitiva, cumplimos lo que decimos. 2018 ha sido en suma un año a la altura de nuestros 95 años de historia. Y los resultados del primer trimestre de 2019 consolidan esta tendencia de crecimiento, tanto en ingresos como en beneficio neto, que crece más de un 10% y en generación de caja libre, que se multiplica por 2,6 veces frente a 2018. Son datos que, en su conjunto, nos permiten confirmar los objetivos financieros que anunciamos para 2019. Recientemente, les dirigí una carta en la que exponía mi visión del momento de la compañía y el apasionante futuro que tenemos por delante. Comenzaba con una cita de Hemingway. En las encrucijadas decisivas de la vida no hay señales indicadoras. Hace tres años nos encontrábamos en una de esas encrucijadas decisivas para Telefónica. Y optamos por acelerar un cambio que había arrancado algún tiempo atrás. Esta transformación ha convertido una compañía histórica de servicios de voz en una compañía tecnológica. Emprendimos este camino cuando pocos lo atisbaban. Telefónica acertó a ver el rumbo de la transformación y nos propusimos seguirlo a buen ritmo. Hoy estamos más cerca de llegar a ser la compañía que aspiramos a ser que de la que orgullosamente fuimos. Somos ya una compañía tecnológica que está en el corazón de la revolución digital porque el motor de esa revolución es la conectividad que brindamos. Una conectividad nueva, inteligente sobre redes de alta velocidad como la fibra, el 4G y próximamente el 5G. Redes flexibles, seguras, virtualizadas basadas en software y en arquitectura abierta y que integran elementos de inteligencia artificial. Las redes más avanzadas de Europa y Latinoamérica. Somos una compañía tecnológica porque sobre esta conectividad ofrecemos los nuevos servicios digitales tanto a clientes residenciales como a las empresas que realizan su transformación digital. Servicios como cloud, seguridad, internet de las cosas, big data o vídeo suponen ya casi 7.000 millones de euros en ingresos lo que equivale a la suma de los ingresos de empresas como Spotify y Dropbox. Somos una compañía tecnológica que está a la vanguardia de las nuevas tecnologías y hace un uso pionero de la inteligencia artificial en su modelo de relación con el cliente y en sus procesos y sistemas de gestión. Ya contamos con las primeras plataformas cognitivas en los centros de atención al cliente y estamos aplicando ya blockchain para gestionar la cadena de suministro. Somos una compañía tecnológica porque nos aproximamos al modelo del todo digital con un 65% de nuestros procesos ya digitalizados. Crecen en adopción aplicaciones de cliente como Mi Movistar y las ventas online lo hacen a doble dígito. Hemos avanzado en la personalización y contextualización de la oferta mediante Advanced Analytics y ya contamos con robots en la mayoría de nuestras geografías y todo ello para manejar la experiencia del cliente. No resulta sencillo renovar la mecánica de un vehículo mientras sigue su marcha y pese a ello estamos realizando esta transformación a la vez que imprimimos mayor velocidad a nuestro crecimiento. Cambiamos a la vez que la compañía a la vez que ganamos 9 clientes 9 millones en los últimos 3 años y con una relación de mayor valor. Tenemos ya más clientes de banda ancha con fibra o cable que con cobre y los clientes de contrato suponen la mitad de los clientes móviles. Casi el 50% de nuestros clientes disfrutan de la tecnología 4G. Cambiamos al tiempo que mejoramos todas nuestras partidas financieras y nos convertimos en un negocio de datos. Nuestro servicio tradicional, la voz ha dejado de ser la principal fuente de nuestros ingresos y los datos ya suponen el 56% de las ventas. Además alcanzamos unos márgenes que son referencia en el sector. Cambiamos a la par que mantenemos un alto ritmo de inversión 83.000 millones de euros desde 2012 para reformar nuestras plataformas tecnológicas. Es una cifra que equivale a una economía del tamaño de Puerto Rico. Invertir así nos ha permitido ser líderes en fibra en Europa y Latinoamérica con casi 52.000 millones de unidades inmobiliarias pasadas con red propia. No basta con declarar que se apuesta por el futuro de las redes. Hay que hacerlo y mantenerlo. Y eso tiene una traducción en esfuerzo inversor. Cambiamos mientras reducimos la deuda de forma sustancial en casi 14.000 millones de euros desde junio del 2016 tanto orgánicamente como a través de desinversiones de activos no estratégicos. Permítanme recordarles que la venta de dos en Reino Unido que los reguladores bloquearon suponía una transacción de un importe equivalente. Tres años después hemos reducido la deuda tanto como si hubiésemos vendido nuestra filial pero aún contamos con ella y además la hemos situado en niveles récord de ingresos. Cambiamos a la vez que mantenemos una atractiva remuneración a los accionistas con un dividendo de 0,4 euros por acción con amplia cobertura tanto en términos de beneficio por acción como de flujo de caja libre y lo hemos hecho además en un entorno poco propicio cuando no adverso en el que han confluido distintos factores. Por un lado el recelo de los mercados hacia nuestro sector por otro las turbulencias en mercados y divisas importantes en Latinoamérica y en Reino Unido y por último la atmósfera bursátil negativa en el IBEX. Pese a estos factores 2018 ha sido el año en el que Telefónica ha cruzado el ecuador de su transformación y esta transformación nos ha fortalecido. Su compañía es hoy considerablemente más fuerte que hace tres años y estamos convencidos de que el auténtico valor se verá reflejado en la cotización de la acción. Estamos cumpliendo nuestra misión. Estamos cambiando las cosas. Es cierto que la transformación de una compañía de 95 años de historia y del tamaño de Telefónica requiere tiempo y esfuerzo pero exige sobre todo una definición clara de su misión y de su estrategia a largo plazo. Hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Este es el genuino propósito de Telefónica asegurar que las personas y las sociedades puedan beneficiarse la revolución digital y no se vean arrollados por ella ni se queden atrás. Guiados por esta misión estamos construyendo una compañía tecnológica no para el próximo trimestre ni para los dos siguientes. Estamos conformando una compañía para los próximos 20 o 30 años. Cuando se trabaja en esa perspectiva de generación de valor duradera resulta esencial cumplir ciertos requisitos. El primero es la creación de una sólida relación de confianza con nuestros grupos de interés comenzando desde luego por los clientes y fundamentada en su satisfacción. Hemos sido reconocidos por Fortune por tercer año consecutivo como la empresa de telecomunicaciones más admirada de Europa y una de las más admiradas a nivel mundial. Pero lo realmente importante es que son nuestros clientes quienes han expresado un grado de satisfacción récord en 2018. Esa confianza que debemos construir también con nuestros inversores y el conjunto de la sociedad se alcanza además con una gestión guiada por el respeto de los valores como la protección de la privacidad y la seguridad o el uso controlado y ético de la inteligencia artificial. En Telefónica promovemos una carta de derechos y obligaciones digitales una constitución digital pues creemos que el nuevo mundo digital no debe acarrear una pérdida de derechos individuales y sociales que ya estaban asentados en el mundo analógico. El segundo requisito es el crecimiento inclusivo y sostenible. Telefónica facilita a la sociedad el acceso a una conectividad excelente con las últimas tecnologías y además va un paso más allá como lo avalan las iniciativas dirigidas a reducir la brecha digital entre las que destaca Internet para todos que atiende ya 600.000 personas en zonas remotas del Perú. Para nosotros es una prioridad el desarrollo de servicios con impacto positivo en el medio ambiente con un crecimiento a doble dígito en este ámbito. Hemos reducido nuestro consumo de energía y en Europa y en Brasil el 100% de la energía ya es renovable. Hemos disminuido las emisiones alcanzando los objetivos que nos habíamos marcado para 2020 y esto nos ha permitido realizar con éxito la primera emisión de un bono verde en nuestro sector. El tercer y último requisito es la eficiencia en la que la digitalización es clave. Esperamos ahorros por valor de mil millones de euros gracias a la digitalización de nuestros procesos y estamos a la cabeza del cierre de centrales de cobre y se nos reconoce como líderes del sector. La eficiencia se ve reflejada en nuestra estrategia de gestión de activos basada en la optimización de los retornos sobre el capital empleado. Esto nos ha llevado en ocasiones a tomar decisiones complejas como ha sido la reciente venta de nuestros activos en Latinoamérica. Fue una decisión correcta que nos ha permitido aumentar la rentabilidad y reducir el endeudamiento. La confianza el crecimiento y la eficiencia dependen en buena medida del equipo humano y su motivación. Nuestros equipos están cada vez más capacitados y reflejan una creciente diversidad y equilibrio de género. El 38% de nuestra plantilla ya está integrado por mujeres que ocupan ya 23 de cada 100 puestos directivos y tenemos el objetivo de seguir incrementando esta proporción. Las empresas que no tengan como valor principal contribuir al desarrollo de las sociedades acabarán desapareciendo. La actividad telefónica contribuye al desarrollo social por muchas vías genera un impacto en el PIB de más de 53.000 millones de euros en los países donde operamos un aporte fiscal al presupuesto público de más de 10.000 millones de euros es decir 21 euros de cada 100 euros facturados y más de 1,2 millones de empleos directos e indirectos esto da una idea de la magnitud de la aportación social que su compañía realiza. En Telefónica estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y no es un compromiso retórico sino que se plasma en nuestro quehacer cotidiano y por eso a partir de este año en la remuneración variable de todo nuestro equipo se ponderarán factores como la confianza del cliente la confianza de la sociedad la diversidad o la contribución a la lucha contra el cambio climático. Señoras y señores accionistas como les he señalado nuestra historia casi centenaria es una historia de adaptación a los cambios un proceso que se ha acelerado de nuevo en los últimos años para transformar por completo Telefónica un proceso que ya nos ha convertido en una empresa tecnológica un viaje en el que ya hemos cruzado el Ecuador un proceso que debe proseguir y acelerarse a la velocidad que se aceleran los cambios tecnológicos a los que damos respuesta En la última Junta General como en otras ocasiones enfaticé el impacto de la ola de tecnología que se avecinaba y hoy debo hacerlo nuevamente porque es imprescindible entender el mundo que viene para enfocar la compañía hacia el futuro Apenas ha transcurrido un año y ya circulan los primeros coches autónomos En cinco años se dan una realidad cotidiana con más de 300 millones de coches conectados y cinco millones de vehículos autónomos El conocimiento médico implica por dos cada 73 días cuando hace poco lo hacía cada tres años y medio Una de cada cuatro personas pronto habrán secuenciado su genoma abriendo el camino a la medicina personalizada y de precisión La inteligencia artificial supera ya a rodiólogos humanos en el diagnóstico de tumores Se terminó aprender complicados lenguajes de programación para comunicarlos con las máquinas Ahora se esfuerzan ellas en hablar nuestro lenguaje y lo consiguen Las máquinas alcanzaron en 2015 mayor eficiencia que el ser humano en reconocimiento de objetos En 2017 lograron lo mismo en reconocimiento del habla En 2018 superaron al cerebro humano en comprensión lectora y traducción y el proceso lejos de concluir se acelera Las máquinas nos ayudan a hacer los deberes con nuestros hijos y sustituyen actores en Hollywood Han creado su propio idioma y ya no necesitan que las programen porque se entrenan unas a otras y aprenden por sí solas Mantener una videoconferencia desde un tren de alta velocidad con amigos que están muy lejos o disfrutar de mapas turísticos en realidad virtual o aumentada desde un vehículo en marcha será posible con el 5G El mejor cirujano del mundo podrá operar en remoto desde la otra punta del planeta y en las fábricas los sensores y robots se gestionarán con el trabajo a latencia en tiempo real Los coches conectados enviarán y recibirán 40.000 petabytes al día de información de mapas sensores o tráfico para decidir cómo evitar un obstáculo y al anterior se suman la virtualización las redes líquidas y dinámicas basadas en software o el edge computing para acercar contenidos y procesamiento a la casa o las oficinas de nuestros clientes 100.000 millones de personas y cosas estarán conectadas en unos años El tráfico de datos seguirá creciendo exponencialmente multiplicándose por 4 en el fijo y por 5 en el móvil Muchas de estas asombrosas novedades están sucediendo ya y otras sucederán pronto pero todas absolutamente todas discurrirán por nuestras redes el futuro pasa por las redes de telefónica La transformación permanente es una necesidad y una oportunidad hacia redes aún más rápidas capaces seguras simples con menor latencia y mucho más inteligentes las redes que nosotros estamos construyendo La historia de telefónica es una historia de permanente cambio esta es una compañía forjada en el cambio y como decía Churchill mejorar es cambiar ser perfecto es cambiar a menudo nacimos para desplegar infraestructuras fijas y crecimos prestando un simple servicio de voz esas son nuestras raíces en un momento dado comprendimos que este iba a ser un negocio de escala y tomamos la decisión audaz de salir fuera de nuestras fronteras nos convertimos en una gran multinacional y al hacerlo además incorporamos talento diverso que nos enriqueció previmos la banda ancha y nos anticipamos nuevamente a otros como hacen los precursores vimos el mundo de los móviles y aceptamos el reto de convivir con redes fijas y móviles anticipamos la confluencia entre telecomunicaciones y televisión y nos posicionamos entendimos pronto que la ultra banda ancha sería clave y nos volcamos en el despliegue de la fibra captamos el mundo de las plataformas y otra vez nos adelantamos de todas las empresas que cotizaban en la bolsa española cuando nació Telefónica solo el 5% sobrevivimos en la configuración original en la bolsa norteamericana son menos de la cuarta parte de las compañías que sobreviven tras nueve décadas se produce una paradoja mientras se extiende la vida de las personas se acorta la esperanza de vida de las empresas y cuando se analiza qué rasgo comparten aquellas compañías que sobreviven aparece un denominador común la capacidad de cambio si nosotros hemos llegado hasta aquí es porque supimos cambiar al frente de la compañía habido gestores con mentalidades y perfiles diversos pero ante las encrucijadas todos ellos eligieron el mismo camino el camino del cambio podrían haber adoptado posturas conservadoras que a corto plazo fueran premiadas por los mercados pero si lo hubieran hecho nuestra compañía ya no existiría o al menos no tendría su dimensión y liderazgo hoy volvemos a vivir una encrucijada las olas de oportunidad pueden acelerarse nuevamente la conectividad nos ofrece una de esas enormes oportunidades de crecer saliendo al encuentro del mundo de la inteligencia artificial y el internet de las cosas y ya estamos listos para ello se avecina una cuarta ola derivada de la inteligencia cognitiva que nos hará aún más relevantes la historia telefónica es una historia de adaptación y anticipación al cambio no podemos limitarnos a ser el mejor de nuestra clase ambicionamos cambiar para pertenecer a una clase mejor telefónica al cumplir los primeros 100 años será una compañía con redes de fibra y 5G de última generación a la vanguardia de la conectividad vamos a ser una compañía pionera en simplificación eficiencia y cierre de redes y sistemas legados una compañía con sistemas 100% digitalizados en tiempo real centrada 100% en el cliente vamos a ser una compañía líder en creación y distribución de productos y servicios digitales propios y de terceros una compañía que actúa con una red profundamente inteligente y al servicio del cliente gracias precisamente a la inteligencia artificial vamos a ser una compañía imbuida de los valores del nuevo mundo digital en resumen seremos una compañía en posición de liderazgo para cumplir su próximo centenario puede sonar a cortesía formal reiterarles en nombre de todo el equipo de profesionales que formamos parte telefónica la gratitud por la confianza que depositan en nosotros pero realmente es la manifestación del sentimiento genuino que nos motiva cada día para impulsar la compañía en los últimos tres años hemos hecho avances en el cumplimiento de las recomendaciones y mejores prácticas en materia de gobierno corporativo entre otras hemos incrementado la independencia en nuestro consejo de administración hemos reducido el número de consejeros y hemos incrementado la diversidad estos avances están siendo reconocidos por los principales agentes de los mercados en este ámbito hemos tratado también de mantener una vía de relación más directa y constante con cada uno de ustedes y a ese propósito responden las cartas que les he dirigido en varias ocasiones y los encuentros que hemos mantenido así como otras iniciativas emprendidas desde la oficina de la accionista dirigidas todas ellas a reforzar los vínculos con los genuinos propietarios de esta compañía hoy quisiera anunciarles un paso más en esta dirección a partir del próximo mes de julio los accionistas de Telefónica que sean clientes de la compañía disfrutarán de un programa diferencial con importantes ventajas entre ellas se ofrecerá una atención personalizada y todas las consultas recibirán un seguimiento personalizado desde el primer contacto señoras y señores accionistas espero haberles trasladado la convicción de que su compañía nuestra compañía ocupa una posición privilegiada en un momento de cambios tecnológicos excepcionales somos Telefónica somos su compañía tengan la seguridad de que sabremos capturar todas estas oportunidades volveremos a cumplir y lo haremos apoyándonos en las plataformas tecnológicas que hemos construido y robustecido a lo largo de los últimos años y basándonos también en el espíritu pionero que describe nuestra historia casi centenaria muchas gracias aplausos 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 aplausos